Muy lindo este tema de Avior Malasa, que nos ayuda un poquito a digerir esta información. Hablábamos de Marwan Barghouti, quien a principios de la década del 2000, dije, fue líder del Tansim, el brazo armado de Fatah, responsable de decenas de atentados contra israelíes. Bajo su dirección, este brazo armado del Tansim operó con los mismos métodos que la organización Jamás y otras agrupaciones terroristas y llevó a cabo atentados suicidas, como así también ataques con disparos de armas de fuego, emboscadas a vehículos israelíes, todo ello en nombre de la autodenominada Brigada de los Mártires de Al-Aqsa. Cuando fue condenado por la justicia israelí, Barghouti argumentó que se trataba de un juicio político y que él en realidad era un prisionero de guerra. Además de renunciar a su defensa, tomó medidas de protesta como no afeitarse o bañarse durante largas temporadas. El Tribunal de Distrito de Tel Aviv siguió adelante con el proceso y lo encontró culpable nada menos que de cinco asesinatos de israelíes y un intento de asesinato y lo condenó también por su responsabilidad e involucramiento en cinco actos terroristas de un total que la acusación le adjudicaba. O sea, cinco fueron solamente los que le pudieron probar. Los jueces establecieron también que Barghouti lideró las agrupaciones terroristas Tansin y Brigada de los Mártires de Al-Aqsa y no solamente eso, ayudó también a los jefes de células con la provisión de armas y en algunos casos dio su aprobación directa a los ataques terroristas contra ciudadanos israelíes antes de que fueran cometidos. El veredicto de los jueces dice que a pesar de que Barghouti apoyaba en principio solo el asesinato de soldados y colonos israelíes, como si existiera alguna diferencia entre una sangre y la otra, en la práctica no se abstuvo de apoyar a sus hombres y entregarles armas incluso cuando quedó claro una y otra vez que cometían atentados en territorio israelí más allá de la línea verde y contra civiles. Además, no solo dio su apoyo a esos atentados, sino que también elogió públicamente a sus autores y seguramente sin duda los consideraba mártires. El 6 de junio de 2004, Barghouti fue condenado, como dijimos, a cinco cadenas perpetuas consecutivas por cinco homicidios y 40 años de prisión por intento de asesinato. Hace algunas semanas, el Servicio Penitenciario de Israel filmó a Marwan Barghouti en plena huelga de hambre comiendo a escondidas. Después, esto después de que lideró de que llevó a más de mil presos de seguridad a seguirlo en esta huelga de hambre. Pero la prensa internacional no pareció escandalizarse. Sobre este asunto y cómo los medios de comunicación lo presentaron, hemos dialogado con Gabriel Ventasgal, director de la ONG Atzad Acheni, La Cara de la Verdad. Quienes lean en los diarios del mundo las noticias sobre esta huelga, ¿qué deberían saber? ¿Qué no encontrarán en los medios internacionales? Lo que no van a ver es el análisis sobre la crisis interna y las luchas por el poder interna dentro de la autoridad palestina. Esta huelga es claramente un intento de Marwan Barghouti y la nueva generación de líderes, de alguna manera, de lograr réditos políticos inmediatos a costa de la autoridad palestina y también del Hamas. ¿Y por qué llega un momento en que tienen que recurrir a este tipo de recursos, valga la expresión? No tiene que ver con algo específicamente que haya hecho Israel en este caso, sino en un interés y en una situación interna dentro de la política de la autoridad palestina. Lo que hemos visto es que han habido elecciones internas dentro del Fatah y Marwan Barghouti se ha alzado con el primer lugar y segundo lugar, el segundo lugar, Jibril Rajoub. Marwan Barghouti quiere lograr su libertad, ya que cumple cinco cadenas perpetuas, y transformarse en una alternativa como un líder legítimo para conseguir la libertad y, de alguna manera, alzarse con el poder de la autoridad palestina. Para eso tiene que traducir el apoyo que tiene la calle palestina en algo concreto. Y nada mejor que hacer una huelga de hambre y lograr algo concreto de manos de Israel. ¿Vos me querés decir que una persona que está cumpliendo cinco cadenas perpetuas por asesinatos múltiples tiene intención de ser presidente de la autoridad palestina? ¿Y hay quienes lo están votando y quienes lo están postulando? Y hay gente incluso dentro de la política israelí que ven a Marwan Barghouti como el próximo Yasser Arafat. O sea, si comparás a Marwan Barghouti con Yasser Arafat, Yasser Arafat tenía muchas más muertes en su prontuario de las que tiene Marwan Barghouti. Y sin embargo, Israel terminó firmando un acuerdo con ellos. No sería descabellado pensar que en el futuro hay israelíes que piensan que Marwan Barghouti es el próximo líder que tiene fuerza interna y una capacidad de liderazgo tal como para firmar algún tipo de acuerdo como Oslo. Volviendo a los medios internacionales, uno lee que los prisioneros palestinos están en huelga de hambre, no los presos. Y eso es un detalle más. ¿Quiénes son estas personas? ¿Por qué están en cárceles israelíes? Bueno, estamos hablando de personas que cumplen cadenas demostradas en la justicia israelí que tienen mucho prestigio a nivel internacional por asesinato. El propio Marwan Barghouti tiene, como dijimos antes, cinco cadenas perpetuas. Además, hay un problema. No sabemos exactamente cuántas personas están cumpliendo la huelga al pie de la letra. El hecho que la prensa internacional diga que son presos y que no diga que son asesinos, que es lo que son, no es raro. La prensa internacional, principalmente la española, cuando se trata del jamás, dice que son militantes y no dicen que son terroristas. Y cuando a Israel dice algo, lo que dice antes de que Israel explique algo, siempre dice la palabra supuestamente, delegitimando lo que dice Israel. Bueno, lamentablemente la prensa, específicamente española, en su gran mayoría, especialmente la agencia de noticias EFE, tiene una postura especialmente pro-Palestina o pro-Jamás, me atrevería a decir. Claro, específicamente. Más allá de quiénes son, también se los pinta como personas cuyos derechos humanos están siendo avasallados por Israel. ¿Cómo es el panorama real dentro de las cárceles israelíes, específicamente respecto de los presos palestinos? Lo que sucede es que esta huelga no es una huelga para pedir derechos. Esta huelga es para pedir más derechos. Y lo que se exige es, de alguna manera, tan exagerado que uno podría entender claramente que es una huelga política y no una huelga realmente por lo que exigen. ¿Por qué? Porque es que están pidiendo. Tienen, por ejemplo, posibilidad de entrar y comprar comida libremente. Tienen posibilidad también de tener medios de comunicación. Tienen posibilidad de estudiar. De hecho, Marwan Barbuti ha terminado su doctorado en una cárcel israelí. ¿Qué están pidiendo ahora? Más libertad de visitas. Mayor cantidad de visitas y mayor tiempo de las visitas. Más cantidad de canales de televisión para poder captar más canales árabes. Y también más teléfonos para poder comunicarse con zonas donde hay conflictos bélicos. O sea, desde la cárcel seguir manejando las células que hacen a los terroristas. Esto, Israel tiene que decidir si lo permite o no lo permite. Si lo permite, lo que está permitiendo es que estos mismos terroristas puedan seguir su actividad desde la cárcel. Pero tenga claro, no es que están pidiendo derechos básicos mínimos. Están pidiendo algo mucho más exagerado. Tengamos en cuenta solamente el tema de los estudios. ¿En qué otro país de habla hispana al preso terrorista se lo deja estudiar en una universidad y darle doctorado? Sin duda, sin duda. ¿Cuánto de intencionalidad y cuánto de ignorancia hay en esta forma de presentar la información? Hay que ver según el país y según el periodista muchas veces. Te voy a dar un ejemplo sin nombrar al periodista. Pero vamos a hablar. Tuve la suerte de hablar con un periodista que es uno de los más importantes en habla hispana. Que trabaja para una cadena de televisión. O sea, es la más fuerte en habla hispana a la hora de hablar de información. Y este periodista que es una inminencia cuando trata de temas de América hispana no sabía que los territorios de Judea y Samaria se dividían en zona A, zona B y zona C. Cosa que para un israelí es algo básico para entender el futuro de la solución de dos estados para dos pueblos. Entonces, y él hablaba con total autoridad sobre el conflicto palestino-israelí. Hay un nivel de desconocimiento básico, terrible y total de decirle a periodistas que ningún israelí está a la franja de Gaza y no te lo creen. La pregunta tenemos que hacernos es ¿en qué otro conflicto este mismo periodista sería tan básico y tan poco interesado en saber los datos concretos? ¿Es que acaso él hablaría sobre el conflicto en Ucrania con tanta autoridad como habla sobre el conflicto de los judíos sin revisar los datos básicos? Y yo creo que no. Por otro lado, tenemos intencionalidad. Sí, muchas veces la demonización de Israel a través de la prensa es otro de los medios para poder justamente quitarle legitimidad a Israel. Damos en cuenta en general toda aquella persona que no quiere la existencia de Israel en el Medio Oriente busca varias formas de hacerle daño. Una forma es la militar, otra forma es el BDS, otra forma es llevarla a juicio y acusarla de que viola todas las reglas internacionales, otra es el uso de la prensa, otra es la dialéctica y es acusar a Israel de ser un Estado nazi o de hacer apartheid y otra fórmula también es robarle la historia, o sea, decir, por ejemplo, que los palestinos estaban antes de los judíos porque históricamente los palestinos son descendientes de los filisteos, cosa que cualquier historiador te va a decir que es una aberración. O sea, que no es una fórmula sola de hacerle daño a Israel. Por último, ¿qué puede hacer un oyente, un televidente, un lector de diarios que de pronto se encuentra con este tipo de inexactitudes o incluso en algunas ocasiones mentiras además de enojarse, ¿no? ¿Qué puede hacer en la práctica? Bueno, en la práctica lo que puede hacer es hacer dos cosas importantes. La primera, descubrir o analizar quién tiene enfrente. Yo los califico en seis tipos de personas diferentes. Las personas ignorantes, que son la mayoría, el de extrema izquierda, a ese háblale sobre religión islámica y no entiende nada. La persona que es muy cristiana, recuérdale que la Biblia le da el derecho a la tierra y salen a los judíos. Una persona antisemita, con esa persona no hables. Una persona que es judía y que ataca a Israel. Y su argumento principal es, soy judío y sé lo que te digo. Hay que aclararle a la gente. Uno puede ser un judío y puede ser un imbécil a la vez. No hay contradicción. Y por último, las personas árabes en el continente habla hispana. Recordar que la gran mayoría de árabes son cristianos y ellos se fueron durante la Primera Guerra Mundial porque no querían hacer ejército otomano. O sea, primer paso, analizar quién tengo enfrente. Y segundo paso, analizar cuán agresivo es la forma que él habla. Si una persona no es agresiva hay que responderle de forma tan amable como la que habla él. Pero entender que lo primero es descubrir qué error fáctico está haciendo. Y para eso, entre otras cosas, hemos desarrollado en mi ONG, en nuestra ONG, una aplicación que se llama Asbarap, o sea, Asbará con doble P. Asbarap, donde tú, ante cualquier acusación, pones la palabra clave y te da respuesta siempre de cien palabras ordenadas de acuerdo a cuán agresivo quieres tener con el otro. Y de esa forma tú haces copiar y pegar y puedas responder a cualquier acusación. Y tienen también un sitio web. Sí, por supuesto, está el de la página de Atsada Geni, que es la ONG. Y en este caso te puede llevar también a Asbarap, que es una aplicación y una página. Por supuesto que sin estar informado uno no puede corregir errores ajenos. Por supuesto, porque el punto de partida nuestra es como somos judíos, sabemos más que lo demás. Y no siempre es así. Muy bien, Gabriel Ventasgal, muchísimas gracias por este diálogo y por estos conceptos, toda esta información. Sin duda, volveremos a molestarte para seguir ocupándonos de estos temas que nos interesan y nos importan. Muchas gracias. Shalom. 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 Shalom.